El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa en su pronóstico para este día que persisten las lloviznas y lluvias ligeras para el Triángulo Minero dirigiéndose hacia el norte del país. Las temperaturas mínimas al amanecer el Pacífico 23-25, región central 19-26, Triángulo Minero al Sur 21-24, Caribe de 25-26 grados Celsius. Temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 31-36, región central de 28-36, Triángulo Minero al Sur de 30-32 y Caribe de 29-30 grados Celsius. Mantendremos un día bastante soleado, bastante fuerte de temperaturas y así se mantendrá durante el transcurso del resto de la semana. Que tengamos algunas precipitaciones que se puedan estar presentando, mientras que para los vientos en ráfagas posibles, la zona de noro occidente Pacífico 24-31, Pacífico Oriental de 21-37, Pacífico Sur de 21-31, región central Estelí, Madrid, Nueva Segovia 23-29, Ginoteca, Matagalpa y Huaco de 22-36 y Chontales al Sur de 29-36, que en la raja mantendremos velocidades de viento promedio de 22-28, mientras que en la raja de 26-36 kilómetros por hora respectivamente. Las posibilidades de lluvias para este día miércoles, mantenemos algunas llovinas y lluvias ligeras en horas de las 10 de la mañana en la zona Caragual hacia el Caribe Sur, mientras que a las 12 y 40 algunas lluvias puntuales ligeras, propiamente en las zonas de Ginoteca y cerca de Nueva Inea. A las 8 de la noche mantendremos algunas lluvias siempre en la zona del Triángulo Minero, buscando hacia el norte, como también en la zona de Ocotal, Madrid y la zona de Estelí, con dirección hacia León y Chinandega. Para las 9 de la noche mantendremos lluvias en la zona de Occidente, con posibilidades bastante altas de algunas precipitaciones de lluvias ligeras que podrán estar presentando, incluyendo hacia en horas del amanecer. Mientras que para las 11 de la noche mantenemos siempre un desplazamiento hacia la península de Cosigüina. Para el amanecer del día 18, día jueves, mantenemos siempre algunas posibles lluvias en la zona de Chinandega noroeste, como también mantenemos algunas condiciones de lluvias que se podrán estar presentando en la zona de Caragual hacia el sur. Para las 12 del mediodía del jueves mantenemos algunas condiciones de Triángulo Minero, como también algunas lluvias puntuales en la zona de León, Chinandega. Para las 6 de la tarde mantenemos influencias de lluvias entre la zona del norte, buscando la zona de Guaspán propiamente y en la zona de Estelí, Madrid hacia la zona del noroccidente, con posibilidades que entre las 8 de la noche en adelante tengamos condiciones de mayor intensidad de lluvias, pero siempre lluvias ligeras a moderadas, acompañadas con unas posibles descargas eléctricas que podrán estar presentando para el jueves en horas de la noche. Y para las 11 de la noche, para entre las 9 de las 11 de la noche mantenemos siempre lluvias entre ocotal, Chinandega y la parte de noroccidente, incluyendo para las zonas de Managua y Chinotepe, que podremos tener algunas condiciones de alguna llovina y lluvia ligera. Para Noticias 12, Gloria Campos.